¡Suscríbete al canal! ¡Cómo mola! ¿Para qué es eso? Mira, hay más... ¡Parecen antenas gigantes de hormiga! ¡Me muero por saber para qué sirve! Oye, ¿no habrá escondida por aquí una albóndiga o una croqueta de jabón? Uy, mira qué chulo. Es para montarlo ahí fuera y te lo vas a pasar súper bien. ¿Esos palos azules se pueden morder? Venga, dime para qué son. Es un puente en el que tienes que pasar por un aro. ¿Crees que lo conseguirás? ¡Vamos a probarlo! ¡Uf! ¡No sé! ¡Esto parece muy complicado! Oye, ¿lo montamos aquí? ¡Sí! ¡Genial! Oye, Malena, ¿y dónde está el aro? Yo solo veo palos. ¿Y eso qué es? ¿Una bolsa de patatas fritas? ¿Me das una? ¡Uy, qué cosas tan raras! Creo que se han quemado un poquito. ¿Estás segura de que esto es para jugar? ¿Qué lo vas a pasar? ¡Genial! ¡Ya verás! Supongo que habrá que juntarlos para que tengan la misma altura. ¡Perfecto! ¡Te está quedando muy bien, Malena! ¡Ya veo que es una valla para saltar! ¡Los tubos amarillos! ¿Qué haces con ellos? ¡Mirad cómo mola, Perry Lover! ¡El aro para saltar! ¡Ponlo en la valla para que pueda saltarlo! ¡Cómo mola! ¡Mira, Malena! ¡Hay bacon! ¡Dame un poquito, que tengo mucha hambre! ¡Uy, que no es bacon! ¡Para mí! ¡Pues parece muy crujiente! ¡Ah! ¡Son tiras para sujetar el aro! ¡Qué pena! Me hubiera gustado que hubiera sido bacon crujiente. Malena, ¿y ahora qué es lo que estás haciendo? ¡Crabándolo en el suelo! ¡Pues esto ya está! ¡Buen trabajo, Malena! ¡Uy, ¿estás listo para probarlo? Porque yo sí. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Tienes que pasar por este círculo amarillo, ¿vale? ¡Vamos a intentarlo! ¿Crees que vas a ser capaz? ¡Pues no sé! ¡Parece difícil! ¡Venga, Kuyi! ¡Esta es la prueba de la verdad! ¡Corre, salta! ¡Lo conseguí! La verdad es que es mucho más difícil de lo que parece. ¿Qué pasaría si me chocase con el aro? ¡Vamos a intentarlo otra vez, ¿vale? ¡Guay! ¡Toma, toma! ¡Lo conseguiré de nuevo! ¡Corre, salta! ¡Voy! ¡Muy bien! ¡Lo he vuelto a conseguir, Malena! ¡Mola mucho! ¡Creo que a Kuyi le ha encantado! ¡Lo he hecho bien! ¡Para ser la primera vez lo has hecho alucinante! ¡Estoy flipando contigo! ¡Muy bien! ¡Pues vamos a saltar más! ¡Revoltoso! ¡Aquí también tienes muchísimas cosas! ¿Quieres que hagamos otro vídeo con todo esto si los Perrilovers quieren? ¡Pues vale! ¡Pues vamos a saltar más! ¡Vamos! ¡Come, come, come! ¡Cóltala! ¡Muy bien! ¡Perrilovers! ¡Aquí me quedo jugando con Malena! ¡Ah! Y ahora que os estoy viendo, suscribiros a mi canal para que me ponga contento! ¡Os mando un lamedazo muy perruno! ¡Oh! ¡Ah! ¡Gracias!